1.200 metros, suerte para todos, inicia el pool de cuatro. Se abrieron las puertas en la segunda carrera dominical parejita, trata de destacar por centro de cancha elocuente, le coloca medio cuerpo a King Speed, por fuera se mete entre ellos Mr. Luciano, otra que viene avanzando, es el ejemplar Brock Perry Cole, del primero al cuarto y aproximadamente unos cinco cuerpos. En seguida viene metiéndose cómodo junto a este, avanza Kingo Rufio, Black One y está quedando en el último lugar Jorge el Curioso, del primero al último aproximadamente unos doce cuerpos, 22 segundos, cuatro quintos, registra el primer cuarto de milla, Mr. Luciano pasó a la punta, se viene Mr. Luciano adelante, en el segundo lugar Blackberry Cole, en el tercero elocuente hacia el cuarto Kingo Rufio, en el quinto Black One, vienen girando así la última curva, ya estamos en plena recta definitiva. Mr. Luciano está en la punta Mr. Luciano, persigue desde el segundo Blackberry Cole, Kingo Rufio en el tercero, en el cuarto Black One, restan 350 para el final, sigues dominándoles el pupilo de Ademar Rodríguez Piñango, está en la punta para el segundo Black One, cae fuerte en los metros finales, con cómodo se les viene Mr. Luciano en la segunda del programa, ganó Mr. Luciano. En el segundo, en el segundo, cómodo el tercer lugar para Black One, cuarto arriba Blackberry Cole, quinto Kingo Rufio en las restantes posiciones, King Smith, Jorge el Curioso y elocuente en el último lugar.